Muy buenas a todos, estamos en Anthem Madre mía, cuánto tiempo de Anthem Y es que el caso es que Los desarrolladores, bueno Para quien lo conozca, os pongo en situación, vale Anthem es un shooter, primera persona Estilo Warframe Básicamente tienes 4 Alabardas, en este caso que sean como nuestras Estructuras mecánicas donde nos ponemos nosotros Dentro de esos trajes, cada alabarda Tiene una habilidad o Característica diferente, de hecho podemos verlas Aquí, tranquilamente Vamos a la fragua Nos venimos por aquí y nos vamos Alabardas, vale, ahí está el comando Básicamente sería tipo Iron Man Disparando a distancia y demás Luego tendríamos el Coloso Que el Coloso viene a ser el tanque Del juego, como veis ahí Luego tenemos a Tormenta, que Tormenta Es el DPS, vale Tormenta es, dijéramos como El mago en sí, que me he Colado con uno, y luego tenemos El Interceptor, el que viene a ser mi preferido Que sería este Que es básicamente el DPS ¿No? Es el tío que se mueve rapidísimo Va bum 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 a todo Estuve jugándolo cuando salió Había mucho hype sobre este juego Vamos a jugar con el Coloso en esta ocasión Os lo voy a enseñar Había bastante hype con este juego Y el caso es que Dijéramos que el endgame de este juego Cuando salió era bastante cortito Era muy repetitivo Y bueno, mucha gente se desilusionó Se desilusionó Y básicamente La comunidad se quedó muy reducida Muy pequeña Los desarrolladores No lo han descartado El juego en sí Como suele ocurrir Dicen que van a seguir con ello Van a seguir sacando algunas expansiones Algunas actualizaciones Pero ya han dicho Ya han comunicado Que van a hacer una reestructuración Del juego completo Que han estado viendo Todo este tiempo Que es lo que le falta a Anthem Y quieren reestructurarlo Básicamente de cero Prácticamente Así que me he dicho Bueno, pues ya que este juego Me encantaba tanto Y dejé de jugarlo Por no quemarme Y decir Cuando le retoquen Si vuelven Darle caña Y he dicho Bueno, pues Si van a hacer una remasterización Por lo menos Vamos a verlo Ver qué os parece Si os gusta Puedo seguir trayendo Un poquito más de contenido Ya que para vosotros Sería todo nuevo y demás Incluso para mí Porque hace tiempo Que no lo juego Así que no vamos a ir A una misión rápida Vale Son misiones de hasta 4 jugadores El nivel que tengo Es medio bajo Vale De las armas Y todo y demás Nos vamos a ir por ejemplo A una partida rápida Da igual lo que nos toque Dificultad Hay bastantes dificultades No me voy a meter mucho En los menús Puedes configurar Desde todas las partes De los brazos Piernas tal Estética Tienes armas Municiones Tienes distintos tipos De ataques Y bonus y demás Bueno Fácil, normal y difícil Y a partir de ahí Viene el lugar maestro Vamos a jugar una dificultad Más o menos media Que sea gran maestro 1 Y le vamos a dar A iniciar Ahí lo tenemos Y le vamos a ir A lo que salga Así que vamos a ir con ello A seguir viendo Un poquito el juego Lo que me gusta a mi De este juego es Sobre todo La parte de volar Que puedes volar Por los mapeados Son mapeados Bastante grandes Puedes ir volando A cualquier lado Y te vas disparando Con fauna ibérica Ibérica Con fauna que haya Por ahí por los mundos Tanto como los enemigos Así que vamos a juntarnos Con nuestros 3 random Vamos a ayudarles A acabar una misión Y así vais un poquito El salsillo Por si no lo conocéis Este juego Bueno pues ya estamos En la partida Nos ha tocado con Gamer835 El que están haciendo Alguna de la misión Así que hemos venido A echarle una manilla Como veis Se puede volar Tranquilamente Que es lo que me encanta De este juego El poder volar Y bueno No os explico mucho Vale arriba del todo Lo azul es el escudo Lo verde es nuestra vida Y nos van a ir dando Pues misióncillas ¿No? Hay modo historia Y tal Y tal Y tal Y tal Vale Un peregrino es un Esto Es un peregrino Pero caído Es como una especie De De robot Y la fauna local Como veis Pues también ataca Venga Vamos Buena Weaves Ya está Vamos a buscar Ya se ha añadido Otro jugador Vamos volando Vamos volando Tenemos que buscar Al librancero Dix Bien amigo Te ayudaremos A buscar Al librancero Dix Bien Veamos Si por aquí Ha estado Dos libranceros Aquí hay un montón De peregrinos Hechos chatarra Sí amigo Es una buena zona Para los saqueadores Parece que tenemos Un rastro Que podemos seguir Me traje yo Buscar el rastro Ahí está Hemos encontrado El peregrino Hay trozos y piezas Por todas partes Aunque sigo sin ver Indicios de un ataque Lo mismo que en el lugar De la hemos captado Los escalas Lo han saqueado Al menos Eso está claro Bien Vamos para adentro Hemos encontrado Los restos De un peregrino Y el rastro De arcanistas Será mejor Comenzar La búsqueda Vamos 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 La búsqueda Los escaras Se llevaron Sus premios A lo alto De un acantilado Cercano Con un poco De suerte Al encontrar Las piezas También encontraremos A los arcanistas Venga Pues vamos A ellos Mira Los puntos verdes Son los arcanistas Están aquí dentro Hay que salvarles Parece que están ilesos Hola Bajo Dispara Venga A por los escaras Malvados Lo tenemos por ahí Tenemos varias habilidades Como habéis estado viendo Granada Congeladora Misil Combo Y me lo cargo Los puntitos rojos Son malos Los puntitos Verdecillos Esos Son mis compis Estos Rombos Son como cofre Que luego te dan Más botín Y piezas mejores Para poder Ir cambiando A veces Y hay distintos Tipos de god O sea de god De bichos Vamos a ver si Conjala ese Perfectísimo Y cada uno Los gordos Suelen tener punto débil Cuanto más bien Todos Que nos detenemos Pero no podemos Dejar de desestablecerse Ni siquiera Aquí fuera Venga vamos Punto débil Al punto débil Vale Con eso Quedan despachados Los escaras Vamos a poner A los arcanistas A salvo A salvar a los arcanistas Esto es una misión Parte de una misión De historia Vamos a los arcanistas Hey wey Salid Hemos abierto La otra jaula Que ha ocurrido Los capturaron Los vencieron A un escara espantoso Tienes que detenerlo Escaras o los malos Y donde está Tix Mejor todavía Ojo Venga vamos a la fiesta Wuuu 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 Que te reviento Ojo que me revientan Ojo que me revientan Vale Están difícil Y llevo armas Medio cutrillas O sea que Hay que reconocer Ojo Tiene que haber un franco O algo Por algún lado No Vale Por allí Por allí Bueno 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 Que de gente Vale por ahí Esos Esos armatistas Que acaba de explotar Vale Daría las botellas Las botellas Eso es Eso es Que reviente Que reviente Intento no hacer Muchos movimientos Bruscos Ni giros Para que no os perdáis Ni os mareéis mucho Con la cámara Pero esto es de Moverse a tope Vale Pues ahora Vamos Para adentro No nos entretenemos Vamos Para adentro El agujero Y ahora Iremos a una cueva Y aquí se va a liar Parda Se va a liar Ya os digo Si este tipo De juegos Os gusta Y demás Los juegos Seguire Más contenido Sin ningún problema Porque a mi También me mola Lo disfruto Os puedo traer Más alabardas Con combinaciones No es que No es que esté No es que esté En auge Pero bueno Este es de un mago ¿Vale? Tiene la tormenta Dicen que los forajeros Mataron Y los le dieron A ellos A unos escalas ¿Crees que X tiene algo que ver Con todo esto? No sé Que tiene escudo azul Está claro Que no es Libran Cero En un momento Crack Uno le da Vamos 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 Nos movemos Nos movemos Estamos en la zona Vale Tenemos la caja negra Del peregrino ¿Puedes obtener Información de ella? Está protegida La invitadora Nos ayudará Un momento La caja negra Estaba aquí Estoy en deuda Contigo Ojo 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 Megabot Vale Ha durado poquito Ha durado poquito Los copis Están chetaditos Y ha durado poquito Vale Bueno Pues la misión Parece que ya está acabando Bueno Vámonos Vámonos Es un forajido Usa un traje robado Para hacerse pasar Por Libran Cero Vuelve amigo mío Encontraremos A su impostor ¿Me oyes? Te oigo Alto y claro Pues habéis visto Más o menos Cómo funciona esto Vale Hemos hecho una misión Fácil De lo que viene a ser La historia Así que Se trata de Un mundo de exploración Como veis Hay muchísimas animaciones Tenemos muchas habilidades Tenemos muchas cosas Por poder hacer Hay muchos tipos de bichos Como estáis viendo ahí Hay incluso Baluartes Que son dijéramos Como cuevas No Boses Misiones especiales Y demás Han metido otras Otras nuevas Lo dicho Si esto os ha gustado Si queréis más Pues decídmelo en los comentarios Y yo viendo las visualizaciones A ver ahí Cómo va la cosa Pues os traeré más Y si no Pues habéis descubierto Un juego nuevo Lo habéis visto O habéis recordado Cómo es Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao